Bienvenidas a nuestro viaje por las fascinantes celebraciones de Pascua alrededor del mundo. Yo soy Mitch Pérez y hoy te voy a platicar acerca de esta festividad y sus famosos huevos que han unido muchas culturas y tradiciones. La Pascua es una festividad cristiana que conmemora la resurrección de Cristo y se celebra de maneras únicas en diferentes regiones. En México en esta fecha se enciende el Sirio Pascual que representa simbólicamente a Cristo resucitado y que permanece prendido hasta el día de Pentecostés. Desde tiempos inmemorables la búsqueda de huevos simboliza la vida, la fertilidad y la renovación, convirtiéndose en un elemento crucial de las festividades de Pascua. En algunos países europeos como Alemania y Austria se implementó la costumbre de regalar huevos a menudo decorados a mano con imágenes religiosas y símbolos cristianos. Y en otros lugares decorados con elaborados diseños para amigos y familiares. Aprovechemos esta temporada para traer la buena suerte y fortuna. ¡Felices Pascuas!